Andamos truches cari-movi, truches cari-movi Andamos truches cari-movi, truches cari-movi Andamos truches cari-movi, truches cari-movi Tru, 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 truches cari-movi No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Para los calcionarios, ya que se pase de lanza Ay, que machín suena la rola, rola Con el chichero en la veje y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que eres un malo, pepa que te comas Yo no recibo reglas compa, ni raya de ninguno Privan de un guapo y no salen con cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los testeos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumbakin, bamba Los veines, glopetas, martillos pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbakin, bamba Los veines, glopetas, martillos pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Paramelo Un, dos, tres Mamá No se de problema Traigo hierba buena Andamo' truches cari-movie Andamo' truches cari-movie Andamo' truches cari-movie Andamo' truches cari-movie Truches cari-movie Tuches cari-movie No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Tuches cari-movie Tuches cari-movie Andamo' truches cari-movie Tuches cari-movie Andamo' truches cari-movie Tuches cari-movie Tuches cari-movie Y es de boca ¿Y qué es lo que? Dile esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Y le vuelvo En esta vuelta ando con pesos plumas El animal, el criminal de preps Yo, cha, el